Piqui Puebla Piquito Dios Me dice que la vez que le diga mi lindo tesoro Ahí viene, Piquito Dios Ahí viene, guarda sus amores Ahí viene, Piquito Dios Ahí viene, mi lindo tesoro Ahí viene, Piquito Dios Te voy a poner un amosito que le quiero más que a mi vida Por ella mi madre se le dio mi consentida Ahí viene, Piquito Dios Me dice que la vez es que le diga mi lindo corazón Ay bien, mi lindo Dios Ay bien, trae sus amores Ay bien, mi lindo Dios Ay bien, mi lindo corazón Ay bien, mi lindo Dios Ay bien, trae sus amores Ay bien, mi lindo Dios Ay bien, mi lindo corazón Ay bien, mi lindo corazón